Los chicos de judo, como te contábamos, participaron de distintos torneos que la Caja Popular de Ahorro les brindó subsidios para que puedan viajar. Ahora charlamos con dos de los protagonistas y su profesor para que nos enseñen un poco de qué se trata el judo. ¿De plata? Sí. ¿Por qué? Salí segunda. ¿Por qué? Perdí la última lucha. ¿Por qué? ¿Por qué perdí? Por un judo. ¿Qué es eso? Un falso ataque. O sea que atacaste falsamente. Sí. ¿Por qué? Porque entre mal el ancho. ¿Por qué? Por salame. Por salame, por distraída. Ah, pero está bien, una medalla de plata, una medalla de plata. ¿Dónde fue esto? Eh, ahí no. ¿Paraguay? Sí. ¿Se llama el país? Sí, sí. Bueno, ¿hace cuánto que practicas? Desde los tres años. ¿Desde los tres? ¿Cuántos tenés? Once. Hace la vieja. O sea, una piba. Mucho te gusta, me imagino. Sí. ¿Por qué? ¿Esto es un kimono? ¿Se llama esto? Sí. ¿Por qué? Yudogi. Yudogi. Vamos aprendiendo cosas, chicos. Ya vamos aprendiendo. Esto es Yudogi. Yudogi. Escucha, ¿por qué azul? Porque hay azul y blanco. ¿No te gustaba el blanco? Tengo los dos, pero me puse azul. El blanco más azul. Bueno, tenés que lavarlo mucho. Sí. Bueno, ¿y los cinturones? Contame. ¿Por qué color tenés vos? Verde. Verde. ¿Desde qué arrancas? ¿Desde qué cinturón? De blanco. Blanco y punta amarilla, amarilla, punta naranja, naranja, punta verde. En el amarillo te ponen punta naranja. ¿Y de ahí pasas en naranja? Sí. Son de punta a punta y después pasa el color entero. Ya estás en verde. ¿Qué sigue después? Azul. Va a tener que usar el kimono blanco. No, ¿cómo era el que se llamaba? ¿Yudogi? Sí. Va a tener que usar el judogi blanco. Azul con azul no pega. Depende de qué azul. Depende de qué azul. Bueno, escúchame. ¿Después el azul? Azul, marrón. Estoy muy alto, ¿no? Sí. ¿Quieres que nos sentemos? Esto en vivo, así, acá. Marrón. Marrón. ¿Y después? Negro. Y después va el rojo y blanco, que ya son danas. Ah, ya. Ya. ¿Cuánto te falta para eso? Tres años. Nada. Me voy a hacer dan o toña. Dan. Danba. ¿Te gustaría enseñar? Sí. Pero más grande. ¿Tienes hermanos vos? Sí, mi hermana. Mi hermana es en seis ya. ¿En seis, en seis? Sí. ¿Más grande que vos? Sí. Ella tiene veintiún años. ¿Te enseña algo así o no? Sí, sí, me ha enseñado muchas veces. ¿Y estás así de dar la vuelta vos a ella? No. Me va a retar yo. ¿Tiene alguna ídola? Paola Paret. La PEC. Sí. Todas la tenemos. Paula. ¿Te gustaría, por ejemplo, ahora viajaste, ¿no? Sí. Ya te fuiste de viaje, hiciste tu primer viaje a Paraguay. Bueno, tampoco muy lejos, tampoco te fuiste a Francia. Pero digo, bueno, los colores son parecidos. Pero digo, hiciste tu viaje, viaje foral para esto. ¿Te gustaría alguna vez soñar con así, en los Juegos Olímpicos? Sí. En la de oro, Conti. No de plata, no agafa el Sotaque. Salame. Es decir, perder la de oro en un Juego Olímpico. No, sí, me encantaría estar en un Juego Olímpico. Sería muy buena, muy buena experiencia. ¿Has ganado torneos? Sí, muchos torneos, sí. ¿Sí? Sí, de aquí. ¿Gané Chacarita? Gané tres nacionales. ¿Estás jodiendo, verdad? Sí, yo. ¿Estás jodiendo? Sí, acá en La Nación, ¿dónde vas a ir? Sí. ¿Pero a dónde? Es que no me hagas. Uno fue... Me está a mover, me está a mover, eso tal nadie sabe. Ah, sí, ganaste en Buenos Aires. Qué bien. En el Senar, mirá vos, en el Senar. Ganaste tres. No, creo que uno fue en Corrientes, otro fue en... Otro fue en Catamarca y el otro en Número. Nacionales, ché, difícil fueron. Hay una, yo estoy en mi peso que es 52 kilogramos, hay una chica que es de acá también de Argentina y siempre pierdo con ella las últimas luchas. ¿De dónde es? Es de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego. Si ahí con el frío que hace no tiene otra cosa que practicar, ¿no? Bueno. Se aburre. Siempre perdías con eso. Sí, pero ahora estamos iguales, ¿no? Toma, Tierra del Fuego, toma pingüina. Toma, pingüina. Muy bueno. Bueno, ¿y te cuidás, entrenás? Sí. El lunes y miércoles y viernes, y por ahí los sábados se me acuerdan de entrenamiento a la siesta. Sí. Sí, me cuidan el peso, todo bien. A ver si se me manda una media luna. Y aparte, aparte del NFSR, porque es verdad, aparte del entrenamiento, ¿qué haces? ¿Cómo es tu vida? ¿Qué más te gusta? El colegio. El colegio. El San Cayetano. Un saludo para todos mis compañeros de San Cayetano. Un saludo. Un saludo a todos mis compañeros. Revimo. Bueno. ¿Y qué más? ¿Qué otras cosas te gustan? ¿Soy de ver tele? No. ¿No ves un celular? No, no me gustan. Los ricos no piden permiso. No. Qué viejo novelero, ¿no? No, sí. ¿Celular a full? Sí, celular a full. Instagram, WhatsApp. Instagram, Instagram, WhatsApp. No, 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 no. Yo soy más del Instagram, WhatsApp. De Twitter. Sí, yo soy... ¿Tenés Twitter? Vamos a ser amigo en el Twitter. Te voy a gastar. Aguante tierra del fuego que voy a poner en el Twitter. Me cansé de hablar con vos. Hablamos un montón. Nos revimos. Nos revimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!